Máñez No se puede pedir más Ay, que si ahorita no me enveje, sí, porque después te vas a arrepentir Y si no te vas a arrepentir Será muy tarde ya Cómprame mi barri Esta noche no vas a poder dormirse Cómprame un cucurucho de barri ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando la calle sola está, la cena de mi corazón Hermanizarán con su pego Y si la niña escucha su cantar Saleré, estoy sudando ¿Cuándo? 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 Si te quieres con el pico, dígame, cómprame un cucurruchito de maní. ¡Oye, qué rico es lo que dice! Ya se va el maní, se moría, se va. Ya se va el maní, se fue el polvo. Ya se va el maní, se fue el polvo. Ya se va el maní, se fue el polvo. Ya se va el maní, se fue el polvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.